Muchas gracias por brindarme tu tiempo, quería hacerte algunas preguntas. ¿Cómo te sentiste en el último partido? La verdad que por ahí una presión de saber que no estábamos jugando mucho, la permanencia, más que nada, y la verdad que a medida que iban pasando los minutos por ahí la presión, la tensión, empezó a aumentar, pero bueno, veía el equipo con mucha confianza, con esa gana de ganar, de buscar el arco enfrente, y a medida que fueron pasando los minutos uno se fue, se va tranquilizando y mucho más cuando hicimos el empate. ¿Qué hiciste gusto con la cabeza del final gol de Reyes? Se nos complicaba muchísimo. Se nos complicaba muchísimo. Ahí empiezan a aparecer los fantasmas de finales y eso, y por ahí, se nos complicaba mucho, pero como te decía, el correr de los minutos, cuando veía que el equipo seguía atacando y con esa tranquilidad que nos llevó a conseguir mucho el resultado, la verdad que la gente empezó a tranquilizar bastante. ¿Y qué es que le falta al equipo para poder subir un poco más? Yo creo que por ahí tenemos que ser un poco más populares, no esperar a llegar a puntos límites como para reaccionar y empezar a demostrar que hay plantel para más. Nos falta por ahí esa confianza, esa regularidad y bueno, cambiar un poco la mentalidad. que si van a querer llegar a puntos límites y que sea más constante durante todo el año. ¿Y cómo va todo con el entrenador? Ahí va a haber muchas bajas. La verdad que todavía falta mucho. Eso lo irá viendo, como tanto él con la diligencia, para ver quién se queda, quién se va, quién viene. Pero todavía falta mucho. Tenemos el partido contra River, que es el próximo partido. Y no es tanto importante que tenemos. Y para ganarlo vamos a pasar a las finales. Pero el tiempo lo diera. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue para Alfondower.